¡Suscríbete al canal! El destino escondido jugando al ajedrez Se nos olvida que hay un Padre que nos ama Un eterno inmortal que no cambia Para siempre su bondad no nos abandonará jamás Hay un futuro de esperanza que llena de confianza Siguiendo al querer, buscando nuestro bien Si unido le buscamos como una sola alba ¿Qué tal la ansiedad? Llenará de paz Un futuro de esperanza En Jesucristo hay un futuro de esperanza Reunidos, comprometidos a fortalecer Los principios escurridos de nuestro proceder Se nos olvida que hay un Padre que comprende Inmutable y no se cansa y es paciente Para siempre es un verdad Su palabra nunca fallará No fallará Hay un futuro de esperanza que llena de confianza Siguiendo al querer, buscando nuestro bien Si unido le buscamos como una sola alba Quítale la ansiedad Quítale la ansiedad Quítale la ansiedad Con nosotros estará, Jesucristo. Nos abandonará, para siempre su bondad, para siempre. Para el futuro de esperanza, que llene de confianza, Siguiendo al que, busca nuestro bien, si unidos me buscamos, como una sola alma, Y la ansiedad, llenará de paz. Oh, futuro de esperanza, hay un futuro de esperanza, Que llene de confianza, siguiendo al que, busca nuestro bien, Si unidos me buscamos, como una sola alma, Que quitará ansiedad, llenará de paz. En Jesucristo hay, un futuro de esperanza, En Jesucristo hay, un futuro de esperanza, Un futuro de esperanza, hay un futuro de esperanza, 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 Gracias por ver el video.